Buenas noches, muchas gracias por estarnos acompañando en la campana, el programa que se han consolidado como el más visto a esta hora en el centro norte del departamento del Valle del Cauca. Cada noche encendemos más televisores, por algo será, como corresponde a las orientaciones que han entregado las autoridades, nos quitamos el tapabocas, le llaman la mascarilla y procedemos a hablar con nuestro invitado de hoy que es el personero del municipio de Tuluá, el representante del Ministerio Público, el doctor Pedro Antonio Ordóñez. Doctor Ordóñez, una feliz noche, muchas gracias por estar en la campana. Gracias, qué rico, te agradezco enormemente esta invitación y pues sí, por protocolos de bioseguridad, utilización de tapabocas. Oye, y en medio de esta pandemia, la personería no ha cesado sus funciones, ¿cómo ha hecho usted? Sí, la verdad sea dicha, periodo de pandemia, desde que asumimos el cargo de personero, la entidad pública que representamos no ha cerrado un solo día sus puertas para la atención al público. Siempre hemos estado prestos a atenderlos y ello es porque precisamente los derechos humanos de la sociedad no tienen ni día, ni hora, ni momento, ellos son constantes, caminan con la existencia del ser humano. Pero, ¿cómo ha hecho personero? Duro, vocación de servicio, se tiene que tener definitivamente en este tipo de cargo para entender que si bien es cierto una sociedad entra en un momento de crisis fruto de una pandemia, el SARS-CoV-2 viene y sucumbe la sociedad, pero bueno, nosotros teníamos que estar allí, en la puerta del cañón, atendiendo todas las necesidades de la sociedad. La verdad, no paramos un día. Tiene un equipo interesante, pero no tiene un equipo de progerales tan grande, pues, como decimos, una perronería de Cali, una perronería de Bogotá. ¿Ha sido suficiente ese grupo de apoyo para responder a las inquietudes, tantas inquietudes de la ciudadanía en todos los órdenes? A ver, mire, una vez llega Pedro Antonio Ordóñez a la personería, vincula a un equipo de profesionales, la verdad, supremamente comprometidos. Llega una María Victoria Castro, una mujer con una solvencia de experiencia muy buena en lo público. El doctor José Martín Incapié, un recurso humano invaluable, es un hombre intelectualmente muy sólido, pero una vocación de servicio enorme. Germán viene a manejar el tema de los asuntos disciplinarios, servicios públicos, supremamente comprometido. Y alrededor de ellos, entonces, empezamos a conformar con los contratistas un capital humano que, si bien es cierto, no contamos con mucho recurso económico para el reconocimiento de la buena labor, de todas formas sí tienen vocación de servicio. Y eso es lo que ha venido haciendo la personería, procurando responder a un plan de trabajo que le presentó al Consejo Municipal, el titular del despacho, como compromiso para enfrentar a la sociedad tulueña. Bueno, tenemos entendido que representaciones nacionales, en el caso del municipio de Tulua, como Ministerio de Trabajo, el mismo Instituto Colorado de Bienestar Familiar, la misma Fiscalía, los mismos jueces, están atendiendo de manera virtual. Y, por ende, casi que se puede mencionar que como el único apoyo que tiene en ese sentido la comunidad es el Ministerio Público. Mire, y aprovecho para indicarle que exactamente el día de ayer, antier, hice reunión para evaluar cómo va la personería con todo el equipo, tanto los de planta como los contratistas, haciendo una especie de dofa, cuáles son nuestras debilidades, nuestras oportunidades, nuestras fortalezas y hacia dónde vamos. Porque la intención de esta personería, de este Ministerio Público, es mejorar el servicio, dar un servicio abierto a la comunidad tulueña. Pero nos enfrentamos a una pandemia y el cierre de despachos que tienen una responsabilidad enorme en la atención de servicios públicos fundamentales, como la justicia. Los jueces están atendiendo eminentemente por medios virtuales, lo que hace que el ciudadano ya no tenga contacto casi que estrecho o directo con los servidores públicos de la rama judicial. La Fiscalía no está atendiendo, todo lo hace en medio virtual. Y hay unos grupos de la sociedad que hectáreamente no pueden concurrir a esos sistemas informáticos. Entonces nos ha tocado asumir a nosotros esa responsabilidad. Bienestar familiar tiene la misma situación particular. Los llaman y tenemos un joven, por ejemplo, que ¿dónde lo vamos a llevar? Pues porque se le capturó cometiendo un ilícito y es un menor de edad. Y entonces ellos requieren un tratamiento especial. Encontramos que la respuesta a veces es no, es que estamos trabajando virtualmente. Entonces, ¿qué hacemos con el joven? Mire, la personería tiene que estar allí, pendiente como Ministerio Público, ¿qué vamos a hacer? El Ministerio del Trabajo, similar situación ocurrió, cerró sus puertas y todo es virtual. O sea que prácticamente las entidades públicas cerraron sus puertas y la sociedad se quedó sin capacidad de acudir a la prestación del servicio. Nosotros viendo esa situación particular, pues tuvimos que asumir una mayor carga laboral. Pero bueno, no hemos sido inferiores, a ello le digo, al 8 de marzo teníamos 257 actuaciones. Allá se les lleva un control a todas las actuaciones y en todos los órdenes. Entonces, porque nosotros, el Ministerio Público dijo que iba a trabajar en unos vértices especiales. Entonces, el tema de la seguridad ciudadana, el tema educativo, alternancia educativa, se está evaluando qué pasa hoy con no tener los niños escolarizados. Se vuelven caldo de cultivo para la delincuencia. También los actores violentos. Este municipio está en una alerta temprana en la alta y media montaña. Tenemos unos determinados corregimientos que están con presencia de grupos al margen de la ley. Pero también en la zona urbana tenemos presencia de bandas criminales, grupos al margen de la ley que se tomaron el poder, la violencia indiscriminada, los homicidios. También tenemos problemas en la atención en el sistema de salud. Tuvimos que establecer un sistema de reacción inmediata. Nosotros a la una, dos de la mañana a veces nos toca estar atendiendo temas de capturados del municipio. El tema de las personas privadas de la libertad, la violación de sus derechos. O sea, los temas que hemos venido manejando son enormes, son grandes. Temas de servicios públicos, estar pendientes, los comités de estratificación que le cortaron a tales veredas o a tales corregimientos la energía pública y que ni siquiera están las empresas atendiendo. Entonces nos toca a nosotros estar haciendo requerimientos todo el tiempo en diferentes situaciones o eventos de la sociedad que comprometen derechos humanos. Señor personero Pedro Antonio Ordóñez, tradicionalmente, digo tradicionalmente, entre comillas, en los municipios de Colombia, los personeros son, diríamos que escogidos por parte del alcalde, por parte de los grupos políticos. Es decir, se daba la situación que los alcaldes escogían a las personas que tenían que vigilarle desde la personería. En el caso concreto de usted, ¿no se ha dado ese tipo de situación? Sí, tengo que serle franco. Efectivamente, esa era una cultura que teníamos en toda la República de Colombia, en todos los rincones, y es que los consejos municipales finalmente obedecen órdenes del alcalde y entonces dicen quién va a desempeñar las funciones de órgano de control. De aquí, pues, que los controles hayan sido amañados o no hayan tenido una efectividad en el ejercicio de sus funciones. Eso ya hoy no ocurre porque hoy, para ser personero, debemos concurrir a un concurso de méritos. Ese concurso de méritos evalúa primero la capacidad. Entonces, hay un examen que es eliminatorio. Afortunadamente, pues, en los exámenes fui uno de los mejores en la lista, pero cuando se hacen los antecedentes académicos, por mi amplia formación académica, pues, también superé todos los rangos y además se viene el otro tema, que es la experiencia. Y en experiencia, pues, también cumplí todos los rangos, lo que significa que Pedro Antonio fue el primero en la lista y la ley estableció que el primero en la lista es el que debe ser elegido o nombrado por la Honorable Corporación como titular del despacho del Ministerio Público, es decir, personero a quien ocupa el primer lugar. Y yo fui el primer lugar. Y ahí, precisamente, para su elección, se dio la mayoría por parte de los señores concejales. Sí, además de ello, se suma a esta situación particular de haber sido la mejor hoja de vida, que los concejales calificaron como que efectivamente quien debería de regir o llevar los destinos del Ministerio Público en el municipio de Tuluá era Pedro Antonio Ordóñez porque cumplía requisitos de formación, de idoneidad, de capacidad y experiencia, sin demeritar los otros porque habían unas muy buenas hojas de vida. Pero era que también el consejo ya tenía la experiencia porque yo también concursé como contralor para el municipio de Tuluá y también fui el primero en el examen. Solo que en la elección de contralor se forma una terna y de los tres puede libremente el consejo elegir cualquiera. En el tema de los personeros ya es distinto. Solamente se puede nombrar al primero de la lista. En ese caso, señor personero Pedro Antonio Ordóñez, ¿usted no obedece a un determinado grupo político ni de oposición ni de gobierno? No, mire, esa es una de las grandes ventajas. Pedro Antonio llega a prestar un servicio como Ministerio Público a toda una sociedad. Y es que el personero tiene cuatro funciones fundamentales. Y para mí la más importante es ser el defensor de los derechos humanos. Verificar el cumplimiento de la Constitución y la ley. Vigilar el presupuesto público. Y finalmente sancionar las conductas reprochables en el ámbito disciplinario. El ministerio, el despacho a mi cargo, sanciona a los servidores públicos que quebranten la Constitución y la ley. Estas son cuatro funciones macros. Realmente los personas tienen mil y pico de funciones. Pero en el ejercicio de esas funciones llegamos con una libertad, con una tranquilidad de que le podemos cumplir a la sociedad. Y en alguna entrevista que me hacían yo le decía al alcalde no debe sentirse que lo estamos persiguiendo o que estamos siendo una rueda porque tampoco se trata de frenar por frenar una administración. Pero sí hay que hacer una calificación, hay que evaluar sus procesos, sistemas administrativos, cumplimiento, la contratación pública, la ejecución de las obras, calidad, eficiencia, todo lo que impone la valoración de la función pública. Eso es lo que hacemos nosotros, verificar eso. Muy bien, esta noche nos está acompañando en la campana el señor percelero del municipio de Tuluá, el doctor Pedro Antonio Ordóñez. Vamos con este mensaje. Ya regresamos. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, Empresa Social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención, 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, www.hospitaltomasuribe.gov.co Hola, bienvenidos a Cámara de Cuenta. La Cámara de Comercio de Tuluá continúa apoyando a sus empresarios. En esta oportunidad, dos empresas tulueñas, Herbe Gourmet y Agropecuaria Goloso del Valle, fueron beneficiados con el contrato firmado por la Gobernación del Valle del Cauca y el INVIMA, en donde se les otorgó registros y notificaciones sanitarias. Veamos. Para la Cámara de Comercio de Tuluá, es muy satisfactorio informar que dos de nuestras empresas fueron beneficiarias de este convenio. De esta manera, la empresa agropecuaria Goloso del Valle obtuvo tres registros INVIMA para sus productos y la empresa Herbe Gourmet obtuvo una notificación sanitaria de uno de sus productos. De esta forma, estas empresas se ven beneficiadas para acceder a nuevos mercados y de esta manera generar un proceso de reactivación económica en sus actividades comerciales. Y estamos aquí dando las gracias a la Cámara de Comercio de Tuluá, a la Gobernación del Valle y al INVIMA, por habernos permitido participar en el acto administrativo donde nos otorgaron tres certificados INVIMA para tres productos de nuestra empresa. Son los que tenemos a continuación. Tenemos una línea de hamburguesas que podemos observar en esta presentación. Tenemos también una línea de ahumados, actualmente, donde tenemos variedad de productos como costillas, tocinetas y también tenemos una línea de salchichas, las cuales venimos desarrollando, donde nos va a permitir también tener mucha más variedad y nos permitirá también a nosotros establecer políticas comerciales a nivel nacional. Y hemos salido beneficiarios de la notificación sanitaria para la línea de infusiones frutales, que está compuesta por unas deliciosas mezclas de frutos amarillos, otra referencia es frutos verdes, la otra infusión es frutal antioxidante, que tiene esta fruta maravillosa, que es la pitaya rosada, y una cuarta infusión, que es la infusión sangría, con la que vamos a poderlos deleitar a ustedes y al mismo tiempo ofrecerles fines terapéuticos maravillosos. Esto ha sido un proceso maravilloso, que nos va a permitir llegar a más y mejores mercados. Este convenio se seguirá desarrollando durante los tres años que quedan de la gobernación actual. Por eso invitamos a todos nuestros empresarios que estén interesados en obtener registros, permisos o notificaciones sanitarias, no solamente de alimentos, sino también del sector cosmético, a que se acerquen a nuestras instalaciones de la Cámara de Comercio, nos dejen sus datos y así puedan ser beneficiarios de este proyecto. Cámara de Comercio de Culuá, por una región, en una zona... Queremos cuidarte, que te quedes en casa y que no te falte nada. Por eso, todos los que trabajamos en el agro y en la industria seguimos elaborando fuerte, con todos los protocolos de seguridad para que en estos tiempos difíciles tus días sean más dulces. Para que tengas defensas más fuertes y estés lleno de energía para seguir afrontando la vida. En Panela el Trébol queremos decirte que juntos vamos a coronar. Por ahora, solo quédate en casa. Panela el Trébol Ponle mucha panela a tus días. Hola, soy Laura María Sánchez, jefe del programa Domiciliario San Francisco en Casa. El programa domiciliario realiza su reapertura para la ampliación de la atención que ofrece la Clínica San Francisco con el calor humano en el hogar. Con el propósito de ampliar la cobertura en el servicio de salud ofreciendo cuidados de alta calidad a nuestros usuarios que a partir de unos criterios bien definidos pueden atenderse en el hogar. Nuestro programa es atendido bajo la responsabilidad de un equipo multidisciplinario de profesionales en salud alcanzando una recuperación rápida e integral. Nuestro servicio va encaminado a pacientes que requieren un tratamiento médico continuo en su casa facilitando la recuperación del paciente en el entorno familiar. Nuestro programa domiciliario tiene unos criterios de inclusión definidos para pertenecer a él. Uno de ellos es que el paciente debe permanecer con un acompañante familiar o un acudiente durante la administración de la atención. También el hogar del paciente debe contar con todos los servicios públicos, debe tener nomenclatura, vías de fácil acceso a ella y también vías de teléfono como son teléfono fijo o de celular. Clínica San Francisco Encaminada al cuarto nivel de complejidad Esta noche nos está acompañando en el programa La Campana el representante del Ministerio Público el personero del municipio de Tuluá el doctor Pedro Antonio Ordóñez. Señor personero, la evaluación que usted hace de la forma como la alcaldía del municipio de Tuluá está aplicando la vacuna contra el coronavirus. A ver, desde el despacho hemos hecho verificación no solamente al cumplimiento de protocolos de bioseguridad, sino que estamos haciendo acompañamiento a la Secretaría de Salud en cada uno de los eventos. Y tengo que decirle que la Secretaría de Salud en este tema ha sido supremamente cautelosa, respetuosa y sobre todo muy, muy organizada. El Secretario de Salud del doctor John Jairo ha conformado un equipo profesional de muy alta calidad pero sobre todo tiene una sinergia en el cumplimiento de las funciones. Entonces es muy agradable. Pero fíjese que no es solamente en esto. Estuvimos evaluando el tema del cumplimiento de unas medidas de una acción de tutela que tenían que cumplir varias autoridades y ese despacho, el de la Secretaría de Salud también fue el que tuvo los más altos estándares de cumplimiento. Es una secretaría juiciosa. Desde que llegaron las vacunas a la cava, aquí en el municipio de Tuluá se tiene una cava que conserva la cadena de frío muy buena, se hizo un buen protocolo y atendimos allá no interesaba la foto, no interesaba que nada, era cómo estamos garantizando la seguridad de los biológicos, la seguridad del personal, se guardó e inmediatamente al otro día ya se estaba priorizando qué EPS o qué empresas sociales del Estado, cuáles hospitales iban a empezar a atender a la primera línea de población que eran las personas mayores de 80 años y los profesionales de la salud que eran la primera línea que estaban en contacto directo con los pacientes COVID. Eso se ha manejado con suprema transparencia, con organización. De hecho, ayer estuvimos verificando el cumplimiento de los protocolos por parte de la IPS con Fandi. Antier, estuvimos verificando el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, pero también los protocolos de aplicación de la vacuna, las medidas, la cadena de frío, cómo se está manejando el consentimiento informado, que los desechos efectivamente se manejen correctamente por parte, por ejemplo, de IPS Vivir. Pero también hemos visitado la clínica María Ángel que la observé una entidad muy organizada en este tema, el hospital Tomás Uribe Uribe que también ha tenido un buen trabajo en esta materia. Sí, el Ministerio Público ha estado muy de cerca verificando cumplimiento de protocolos para la habilitación del servicio, pero también que en el proceso de vacunación se esté cumpliendo con la primera línea, o sea, que sea exclusivamente para personas mayores de 80 años o para la primera línea de los profesionales de la salud. Es más, estamos verificando que incluso se hagan unos correctos manejos de los desechos porque se puede coger un frasco de COVID y si lo dejan salir a la calle pues puede correr el riesgo de que personas con malas intenciones empiecen a vender placebos allí y se nos va a alterar y hemos sido muy muy prevenidos en ese tema verifica incluso se ha estado verificando que tengan cámaras para hacer el control y además que cuando se va a aplicar la vacuna se vea que la vacuna está en la jeringa y que entró al cuerpo y que además se le muestra al paciente que mire que ya fue formalmente vacunado y que los pacientes estén bien agendados o sea, hemos sido rigurosos en la verificación de este tema. Señor Presidente, en el caso del municipio de Tula no hay tráfico de influencias para la aplicación de vacunas? Para nada. Hasta hoy lo podemos decir con toda la tranquilidad y sinceridad. El municipio de Tuluá está haciendo un manejo respetuoso, responsable y cuidadoso de el manejo de la vacunación COVID para la población. Esta administración nos da mucha tranquilidad. Creo que el alcalde ahí en ese tema ha sido muy cauteloso porque muy juiciosos. Muy bien. Son muchos los temas que hay que tratar con el señor personero del municipio de Tula, el doctor Pedro Antonio Ordóñez. Hay una situación y la que usted estaba mencionando, alerta temprana de la situación que está ocurriendo en nuestra media y alta montaña. ¿Cuál es el panorama que le podemos estar describiendo cuando hay un grupo disidente de la FARC, la columna Adán Izquierdo que está haciendo allá de alguna manera está generando pánico entre la comunidad? Miren, el tema de las alertas tempranas está la alerta temprana del año 2020 la 048 si mal no recuerdo que la defensoría del pueblo dice, mire, la media y alta montaña del municipio de Tuluá tiene un riesgo eminente por la presencia de grupos al margen de la ley que es la facción Adán Izquierdo que son un grupo disidente de las FARC. Este grupo verías como Tochecito, bueno, los tres resguardos indígenas, o sea, hay unos colectivos que se veían en riesgo. Luego de las negociaciones de La Habana aquí en Tuluá se establecieron unas mesas de trabajo, unos sistemas de desminado, o sea, un seguimiento y la presencia de grupos al margen de la ley pone en riesgo ese trabajo. Como Ministerio Público teníamos la responsabilidad en el punto 13 de la alerta temprana de hacer un seguimiento y verificación del cumplimiento de los compromisos por las estidades estatales. Para el mes de enero nos tocó presentar un informe y el informe no fue nada positivo, todas las entidades que tenían compromisos no les fue muy bien, algunos no, o sea, las observaciones fueron fuertes de aquí que el alcalde frente a estos informes nuestros tuvo que convocar un Consejo de Seguridad y allí se hizo el Ministerio Público, nosotros presentamos un informe que realmente no les fue nada bien y eso hizo que a partir del mes finales, mediados, finales de febrero y ahorita en marzo, se estén adoptando medidas nuevas en torno a esas observaciones que se hicieron para que en el siguiente, la siguiente evaluación que nosotros realicemos los resultados sean distintos, no tan tristes, porque el grupo Adán Izquierdo, las disidencias de las FARC, estaban intentando llevarse los niños a la guerra, por eso el tema del reclutamiento fue una latente y una constante, tuvimos unos hechos que se narraron en la personería, yo me he reservado en torno a cosas que de pronto no se han contado todavía, presiones, degradación, una persona que la arrodillan, la hacen caminar arrodillada y luego intentan asesinarla a personas con el rostro tapado, cubierto, con capuchas, con armas de alto alcance, casi que las mismas armas que utilizan las fuerzas del Estado, el Ejército, desplazamiento forzado, allá hay unos asentamientos de los grupos de los reincorporados que también podían estar en peligro de que perdieran sus vidas, entonces todo eso generó que nosotros indiscutiblemente como autoridad que propende por la defensa de los derechos humanos activáramos un informe fuerte, de él se le entregó copia a la Procuraduría Provincial, a la Procuraduría en Bogotá, la Delegada de Derechos Humanos, o sea, activamos unas alertas porque no queríamos ver una masacre en Tuluá y nosotros conociendo una situación nos guardáramos silencio, había que ponerle un freno a eso y creo que en ese aspecto ello se logró. Ya viene otra cosa que es el tema de la alerta temprana pero ya en la zona urbana, que también ya empezamos a hacer una evaluación, un seguimiento a la materia, esperemos que las autores, porque es que la responsabilidad no es solo del municipio de Tuluá, aquí en los temas de seguridad confluye Ejército Nacional, Policía Nacional, que Policía Nacional, Ejército Nacional es GAULA, el Ejército, la Inteligencia, el Ejército, Policía tiene, Sijín, Dijín, tienen toda la inteligencia, todas las fuerzas armadas, todas las fuerzas, el CTI, la Fiscalía, operadores jurídicos, bienestar familiar, comisaría de familia, o sea, aquí tenemos que confluir todos a revisar qué está pasando en la materia. Es el personero del municipio de Tuluá, el doctor Pedro Antonio Ordóñez, es tu mensaje y ya regresamos con el tapado final de la campana. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención, 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, www.hospitaltomasuribe.gob.com Queremos cuidarte, que te quedes en casa y que no te falte nada. Por eso, todos los que trabajamos en el agro y en la industria seguimos elaborando fuerte con todos los protocolos de seguridad para que en estos tiempos difíciles tus días sean más dulces. Para que tengas defensas más fuertes y estés lleno de energía para seguir afrontando la vida. En Panela el Trébol queremos decirte que juntos vamos a coronar. Por ahora, solo quédate en casa. Panela el Trébol Ponle mucha Panela a tus días. La campaña esta noche con el señor perteneo del municipio del doctor Pedro Antonio Bordoño vea mensajes que llegan de toda parte en reconocimiento a ese trabajo tan importante que está realizando y también a la prioridad que usted le ha querido dar desde la personería para que las personas adultas mayores especialmente perdón mayores de 80 años se puedan vacunar y que le hagan el requerimiento respectivo a las EPS Sí, por favor esto de una vez que sea como una invitación muy especial a los cuidadores de los adultos mayores por favor estén pendientes del teléfono que las EPS las IPS los van a empezar a llamar para fijarles fecha y hora de vacunación ya tenemos vacunas para todas las personas mayores de 80 años aquí en Tuluá aquí en Tuluá ya está garantizado por favor tengan la cédula de la persona a la mano fundamental la cédula y la hora de atención 20, 30 minutos antes de la hora fijada para la vacunación por favor eso nos garantiza de que nuestros adultos mayores van a estar inmunizados frente al tema del COVID En el caso señor personero que no haya ningún tipo de llamado ¿qué tiene que hacer un ciudadano? Si no los llaman por favor contactense con su EPS expliquen que la persona tiene que cumple el requisito de mayor de 80 años 80 años y para que de una le agenden fecha, hora y lugar para la vacuna o que se comunican con la personería o se comunican con la personería o la Secretaría de Salud Municipal y de inmediato se les direcciona en qué lugar y con qué entidad se les debe aplicar la vacuna señor personero también otro caso de lo que está ocurriendo con los detenidos que están en diferentes sitios de la Villa Césped y que deba haber una responsabilidad por parte del mismo Estado por parte del INPEC Sí, miren el tema de las personas privadas de la libertad fue un tema muy caótico la violación de sus derechos humanos eran latentes pero además ellos estaban representando una inversión gruesa de recursos estatales para solventar las necesidades de esta población gracias a dos hoy también fruto de una intervención del Ministerio Público ellos se han solventado el Secretario de Gobierno ha sido muy juicioso y estableció unas relaciones dado que nosotros estábamos ejerciendo unos incidentes en contra del alcalde una posibilidad de arresto y ya el problema se resolvió se les dio atención la parte alimentaria que estaba embolatada colchonetas pero sobre todo lo importante es que ya el INPEC va a empezar a recibir cada 20, 15, 20 días una cantidad de personas privadas de la libertad para descongestionar los CAE y liberar esta fuerza pública los policías para que puedan atender las necesidades de la comunidad incluso le digo de una vez estamos verificando que en todos los CAE del municipio de Tuluá la policía esté contestando los llamados de la comunidad y tengo que decir lo que le ha ido muy bien excelente a la policía en nuestro municipio porque el personero directamente hace las llamadas a cabo en los CAE Personero temas como el de mesa de víctimas en un municipio como Tuluá municipio receptor mesa de víctimas ahora el último día de este mes en marzo se cierra el proceso de inscripción a las organizaciones de víctimas y a las organizaciones de víctimas que quieran formar parte de la mesa de participación efectiva del municipio de Tuluá les invito por favor vayan a la personería allá les entregamos los formatos les damos las orientaciones o entren a la página web de nuestra personería que la hemos actualizado allí también pueden descargar todos los formularios se cierra la inscripción ahora en el mes de marzo y la elección es en el 27 de agosto por favor participen ¿cuál es la página web de la personería de Tuluá? personería personería Tuluá es sencillo usted le escribe personería Tuluá en el buscador Google y ahí de una aparece la página nuestra puede descargar los formatos y están todas las reglas hasta el acto administrativo que expedimos aperturando el proceso y definiendo la fecha del cierre y qué día se va a llevar a cabo la elección pues señor personero queremos agradecerle que usted haya tenido la gentileza acompañarnos sabemos que son muchas las actividades que cumple la personería son infinidad de misiones que debe de cumplir en medio ambiente en salud bueno en todo señor personero por esa razón lo volvemos a invitar para que en algún instante cuando usted así lo disponga pueda estar aquí de nuevo en la campaña que rico por aquí estaré cada vez que me llame muchísimas gracias por tu invitación muchas gracias muy amable es el señor personero del municipio de Tuluá el doctor Pedro Antonio Ordóñez muchísimas gracias a usted por habernos acompañado en la campana el programa más visto en el centro norte del departamento del Valle del Cauca cada noche encendemos más transmisiones por algo será recordemos que quien no está aquí es porque no será una feliz noche gracias adiós adiós